Las harinas y sus derivados también son productos de los cuales se mantiene vigilante el gobierno del presidente Nayib Bukele. La Defensoría del Consumidor constató en el municipio de San Vicente que no hay panaderías cerradas como se había supuestamente denunciado por parte de sectores que buscan afectar el trabajo de esta gestión presidencial. Esta es una información que es importante contrastar contra algunos posicionamientos de parte de algunos sectores que están señalando de que puede haber cierres, en este caso de panaderías, y es justamente la actuación de nuestro gobierno que está realizando a nivel nacional todo un esfuerzo de poder garantizar que los precios no se vean afectados con incrementos injustificados, evitar la especulación, evitar los abusos y continuaremos realizando este tipo de acciones a nivel nacional. En el recorrido por la cabecera departamental se verificaron los precios en las tiendas mayoristas y en la mayoría de establecimientos se mantiene la afluencia de panificadores. Que yo sepa, o sea, ninguna, al menos yo los clientes que tengo, o sea, ninguno, todos trabajan, tal vez no la misma cantidad, pues usted sabe que ahora las inversiones son más fuertes, son más fuertes las inversiones, entonces obviamente la gente se reduce a comprar un poquito menos, pero de que haya, que yo sepa que haya cerrado, ninguna. Las panaderías se están atendiendo con normalidad y sus propietarios reconocen que al quitarle los aranceles de importación a estos insumos se beneficia directamente a la población. El gobierno del presidente Bukele recuerda a los proveedores que no se tolerará la especulación de precios, acaparamientos o incrementos injustificados. Por ello, las inspecciones garantizan que la población pague el valor adecuado por estos insumos.